Y es lo que a nosotros nos gusta bastante de experimentar con las imágenes y de también enseñárselas en ese estado no realista a los clientes, porque entonces hemos visto cómo ellos se ponen a soñar sobre la imagen. No les estás dando como esto va aquí, 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 aquí. No les das como cabida a pensar más allá, ¿no? En cambio con una imagen un poquito menos terminada, más borrosita, ya como que ellos empiezan a colocar ahí sus propios pensamientos. Pero no creen que eso mismo lo traen a la arquitectura. Al final estas estructuras, huecas, tienen posibilidades de ser llenadas, de ser intervenidas. Claro. ¡Suscríbete al canal! Somos el laboratorio de diseño, soy Manuel Suárez, ella es Grace Guzmán. Y estamos en este proyecto que se llama Dr. Sob. Es un restaurante de sobs estilo americanos, como con un toque de rap o de la cultura del hip hop. Y bueno, está pronto a inaugurarse. Estamos como básicamente estrenándonos el local. Aquí, bueno, siempre hemos querido enfocar las cosas con luz, enmarcarla de alguna manera, porque es bien importante en cuanto tú te vas a sentir en el local, en el lugar en el que estés. Depende mucho de la luz. Pues aquí lo que tratamos en lugar de hacerlo muy frío, muy cálido, quisimos mezclar ambas calidades de luz para tener un espacio un poquito más, no sombrío, pero tampoco, la luz blanca tiene como eso, ¿no? De ser el espacio un poco estéril, como... Sí, pues frío, después tiene otros usos. Lo que pasa es que también la estamos pensando como una cuestión material, en el sentido de que vemos la lámpara y vemos la luz que emite, y entonces sabemos como qué es lo que queremos hacer con ella. Por ejemplo, a propósito, las lámparas de acá son más chicas que la que está en este lado, ¿no? Y eso es porque sabemos que aquí necesitas como un tipo especial de luz, como más, y aquí menos, como un poquito más de penumbra. Entonces, de alguna manera lo vemos como si fuera un volumen, como si estuviéramos creando volúmenes con la luz. Y es por eso también la intención de enmarcar esta, como dentro de los tubos, pues porque está generando como una línea y es como una separación, y nos gusta bastante ese tema. Sí, esencialmente creo que lo que pasa con los cafés o los restaurancitos, como esta idea, esta necesidad de crear distintas atmósferas, ¿no? Distintos ambientes en un área o en otro. Este es muy pequeñito, pues, y quizá lo más que puedes hacer es el exterior, el interior de la barra, el exterior de la barra, el baño, ¿no? O sea, cuatro ambientes diferentes que tienen que convivir y que tienen que lograr de diferenciarse. Sí, aunque sea con tonalidades o con lo tenue o menos tenue de la luz. Sí, esa era la idea, como generar esos matices. Tuvimos que hacer esto en unas semanas. Claro, es una cosa de la arquitectura comercial, porque la mayoría renta, entonces rentas y ya quieres abrir lo más rápido posible, porque vas a perder. Claro. Entonces el desarrollo del proyecto fue igual, ¿no? Un mes de desarrollo del proyecto y un mes de obra. Muy rápido. Tuvimos que ser como muy rápidos por lo mismo. Pero, bueno, llegamos y la casa me gustó bastante. Yo en la primera visita no estaba aquí, yo vivo en la Ciudad de México, entonces, bueno, eso también es como parte de lo que define nuestro trabajo y la dinámica que tenemos. Sí, era difícil, ¿no? Como explicarle a través de las fotos lo que se decía. Entonces, fue, era como nuestro primer proyecto separados. Entonces, tuvimos que esperar bien hasta que llegara y lo viera, como para que entendiera lo que le quería decirle. Sí, sí, era. De lo imponente. Y es parte de lo que hemos también aprendido, como a expresarnos el uno con el otro de una manera gráfica que nos permita entender todo, ¿no? Al principio yo me acuerdo que nos burlábamos de los dibujos que hacíamos o de las... Yo soy de Juan Mamá, pero ya me entiende incluso. Y bueno, yo siento que eso fue mucho de lo que aprendimos en este proyecto. Y también por eso queríamos que el espacio se volviera agradable a esa escala en cuanto a altura. Nosotros teníamos una... Nosotros teníamos una altura de más de 5 metros en la parte alta y en la parte baja. Entonces, a nosotros nos parecía que si alguien está parado en el centro, efectivamente es muy grande, ¿no? Entonces, la intención del plafón como instalación era eso, simplemente aminorar como la escala y enmarcar la idea de que nuestra instalación se limita a este espacio. Ese es el espacio que tenemos y entonces todo el cascarón pues se queda intacto. Solo se le cambió el color y ahí se encontró un color que nos gustó mucho para las paredes. Pero fuera de eso no hicimos nada más al espacio. Sí, han mencionado ya varias veces esta idea de los colores. ¿Podrían hablarnos más de eso? Este... ¿Han insistido? Claro. Pues es que los colores pueden realzar o pueden bajar lo que sea que tú quieras. Antes, por ejemplo, en esta cenefa, odiábamos esa cenefa. Realmente queríamos quitarla, pero no pudimos, ¿no? Entonces, ¿qué color le ponemos que pueda convivir con esta cenefa y al mismo tiempo no la realce? Entonces, sí fue como una búsqueda de algo que la apaciguara, pero tampoco la borrara. Esta es como nuestra... Bueno, queríamos que tuviera una primera impresión del local y lo primero que se vieran fueran los postres. Entonces, fue que decidimos enmarcarlos en la primera vitrina con las luces principales. Cuando entras ya es como... Ya tienes este cambio de escala. Y la altura, y lo que decía Más, ¿no? Claro. Subes y... Subes y de repente ya estás como... Y fue como lo que más llamaba la atención. O sea, siempre teníamos gente cuando estábamos en obra que se asomaba y decía Ah, aquí iba a ser la pizzería o aquí iba a ser la... Como que también fue como un proceso de especulación de la gente porque no sabían qué iba a ser. No, no teníamos como mayor problema con el techo. Solo queríamos bajar un poquito la escala para que no te sobrecogiera el espacio. Y enmarcar, obviamente, este espacio de luz. Bien. ¿Cómo llegaron a la decisión de este plafón luminoso? En nuestro anterior proyecto que habíamos manejado con la Fabric, también teníamos el plafón que iba a ser el elemento principal y salía de la fachada y se subía. Entonces, quisimos conservar esta idea como parte de uno de los elementos que conforman el proyecto. Porque es una de nuestras maneras de trabajar. Generalmente tomamos tres o cuatro elementos y son como los conceptos claves de nuestro proyecto y este fue definitivamente uno que quisimos conservar. Aparte, la altura lo permitió bastante bien. Y queríamos tener un espacio de penumbra abajo. Entonces, fue la decisión de tener estos focos punta de plata, que en realidad lo que hacen es botar la luz para arriba. Entonces, crea como otro tipo de atmósfera. Sí, hay como un nivel de luz, digamos, más superior. Sí, algo con lo que no estábamos contando, ahorita no se ve tanto, es la proyección de la sombra del plafón en las paredes, que también da otro efecto. Se nos hace útil. O sea, hasta cierto punto tratamos de ocuparlo como un elemento que sí sea de cierta utilidad. O sea, en el caso de la Fabric, tenemos como este plafón que sirve para enmarcar todo el concepto que tenemos e iluminarlo todo. Y aquí, igual, o sea, nos sirve como nicho para las luminarias y además crea como también una delimitación en lo que es el área de comensales con el área de preparado de alimentos. Además, ocupamos como espacio de guardado. Como el caja es muy, muy chiquito, necesitamos como aprovechar cada rinconcito para guardar cosas. Y eso es para lo que nos sirve aquí en el cajón. Sí, fue lo interesante, que en la fábrica era meramente estético y esto aquí no existía hasta que nos vimos como con la necesidad de incluir espacio de guardado. Como a la hora de estar haciendo el programa con el cliente y con las personas que lo estaban asesorando, nos dimos cuenta que íbamos a necesitar como un espacio extra. Y fue como recurrir a algo que salió de manera natural en nosotros. Fue como, pues lo hacemos y de repente encajaron las luminarias y encajó todo y se quedó. Claro. Y aquí, bueno, la diferencia tal vez también, como es este elemento que baja, también nos sirve para delimitar el espacio ya a nivel de piso. Necesitamos encerrar esta área que no tiene que ser vista por estética y para delimitar también el área de cocina. O sea, es lo mismo, ¿no? Como estamos manejando equipos con medidas específicas y todo y que tiene que ser muy, muy bien medidito. Sí. Entonces, realmente fue como una herramienta de medición. El techo fue como una herramienta de medición de los espacios que necesitábamos. Mire como delimita el espacio de la campana y todo lo demás, ¿no? Y también pues teníamos la intención de que fuera algo que sobresaliera y que incluso traspasara hacia la calle y pues la extensión de esto es el anuncio que está fuera, ¿no? Es como, de alguna manera esto es un volumen y esto es otro. Y así es como lo vimos desde el principio. Y es lo que le decíamos hace como dos semanas al cliente porque venimos a hacer como la última inspección de juntos, él y nosotros. Y veíamos como él se imaginaba cosas, ¿no? En el espacio porque a lo último lo que le estábamos entregando es un espacio con posibilidades de hacer otras cosas, ¿no? O sea, tenemos una pared entera como para que él pueda ya sea pegar el menú o al último se pueda hacer otro mueble parecido y colgar las playeras que venden, ¿no? Pero eso era lo que nos gustaba, como del producto terminado, como pues tienes un cascarón y puedes moverle, ¿no? Y siento que esto es un poquito más flexible que la fábrica, que era así como un, no sé. Claro, aparte aquí por el tema que tiene. Sí, pues más bien siento que el de la fábrica era como un pedestal en donde se ponían las galletas. Sí, es un mostrador. Y esto pues no, esto tiene que ver más como con que pasen cosas, ¿no? Decíamos incluso como, preparamos como conexiones porque en algún momento puede venir un DJ y entonces tiene como un mini evento aquí y puede estar padre. Si la temática es sobre música, específicamente como de hip hop, pues qué más o qué mejor que tener como una tornamesa, tener cosas que tengan que ver. Ah, sí, más de discos. Ajá, entonces pues parte del trabajo fue eso, como también guiar las aspiraciones que tenía y las cosas que quería para que cumpla el objetivo, como que transmita todo lo que... Actualmente lo puede ir llenando más, así, como el guste. Entonces, una de las cosas que consideramos más importantes era poder ligar al espacio con la marca. O sea, ¿cómo es que este espacio está representando a nuestros clientes sus intereses, sus sueños y su marca? Yo creo que eso, a lo mejor como estudiante de arquitectura, nunca te queda claro, ¿no? Que en realidad tú como arquitectura eres un representante, eres alguien que está haciendo una representación del cliente, del dueño de la casa. A veces si trabajas para el gobierno o para quien sea, pues eres siempre un representante de las ideas de alguien más, ¿no? Claro, sí, creo que eso, bueno, parte sí, al menos hablando por mí, parte de ello había podido obtenerlo en la escuela, pero en realidad no fue después, ¿no? Fue una búsqueda como que tuvimos basados en los encuentros con nuestros clientes, con personas que iban a ser nuestros clientes y no fueron nuestros clientes, no sé, cosas de ese estilo que... Y te haces como más sensible a lo que representa para una persona hacer una inversión de ese tamaño, o sea, porque va, o sea, no depende de ti su éxito o fracaso, pero sí tiene que ver lo que les entregues con ellos, o sea, se influye directamente. Entonces es una responsabilidad bien grande, bien como, o sea, la quieres hacer lo mejor que puedas. Sí, y bueno, eso también es como una herramienta de diálogo con los clientes o con prospectos que están buscando nuestra asesoría y que quieren invertir en restaurantes o algo así. Y es que uno de los mayores impactos que tiene tu marca en un cliente es el espacio en el que se desarrolla. También, entonces, bueno, pensando en eso es como llegamos a esta paleta de colores, materiales, texturas... Que también tiene que ver, o sea, no solo con el dueño, sino también con los clientes. O sea, cómo queremos hacer sentir a los clientes. Y eso también es como una parte que a veces no te preguntas tanto porque tienes un cliente directo, pero ellos a su vez tienen un cliente directo, tienes que pensar en los dos. Claro, y en sus trabajadores también. Es una cosa muy grande, es un espectro grande como de personas en las que tienes que pensar. Creo que este tipo de proyectos nos han enseñado bastante de ello, de la sensibilización más bien hacia las personas. O sea, si bien la arquitectura habitacional sí tiene como este carácter de refugio y todo ello, o sea, como va a interceder directamente en la vida de las personas porque la van a evitar, pero también la arquitectura comercial siento que a veces no se ve de la misma manera y sí tiene también esa importancia. Tiene mucho dinero, está dentro de la ciudad, es un punto de la ciudad y a partir de aquí pasan muchísimas cosas. Entonces no puedes hacer tampoco cualquier cosa. Pueden ir en la calle, en la colonia, en... Sí, justo es una pregunta que yo iba a hacer ahorita que veníamos, Camino, Óscar y yo. Hablábamos de cómo esta calle se ha venido transformando, cómo se ha venido invirtiendo en ella, etc. Pero incluso hay ahí el fantasma de la gentrificación que constantemente está encima de estas zonas comerciales. Entonces uno hace el mejor esfuerzo porque la arquitectura va a ser lo mejor que puedas hacer y tener también una renovación de la ciudad y una renovación de todo lo que implica. Pero también al mismo tiempo está así, es fantasma. Sí, sí, ese es un tema que hemos discutido pero también hemos parado de discutirlo a veces porque no podemos llegar como a un punto que no sea 100% cómodo. O sea, sí es una realidad en la que nosotros como practicantes de la arquitectura queremos generar un impacto positivo en la comunidad que lo rodea. Pero también es una realidad que el cambio a veces es inevitable y pues no depende 100% de nosotros. O sea, nosotros damos como lo mejor que podemos. Claro, tal vez en algún punto lleguemos a desarrollar proyectos a una escala en la que sí sepamos o podamos intervenir. Claro, o que quizá no sea cómodo para nosotros desarrollarlos porque sabemos como qué va a tener cierta implicación negativa. Entonces ya es como también parte de la ética del arquitecto saber en qué proyectos sí y en qué proyectos no está cómodo trabajando. Claro. Y bueno, pues ha sido un proceso porque también esta calle la acaban de renovar y eran comentarios que escuchábamos. Desde que la renovaron las personas empezaron a pintar los frentes de su casa, empezaron a arreglar y nos tocaba. Sí, es como el efecto de la otra, ¿no? Si ya tienes como tu calle bien bonita, entonces ahora quieres que todo lo demás esté bien bonito. Claro. Y empieces por tu casa. Exacto. Que es justo también el efecto contrario de un lugar degradado. O sea, como que un lugar degradado con basura, etc., empieza a degradar todo lo demás. Y pasa también el efecto contrario de un lugar que acaban de arreglar, que se arregla, que se ve que a alguien le importa, a alguien le interesa. Bueno, va a tener un efecto positivo también. Claro. Y bueno, como te digo, es algo que todavía no terminamos de entender nuestro papel como dentro de este fenómeno de la gentrificación. O sea, porque por una parte, nosotros, bueno, nuestra intención sería que la gente empezara a experimentar espacios alternativos a lo que ya conocen o diferentes. Y que pudiera disfrutar también de formas diferentes de vivir. Bueno, pues era algo que yo he explorado mucho últimamente, como esta cuestión de cómo se vive de otras maneras. Y parte de ello también es cómo consumes de otras maneras. Y es una de las búsquedas que hemos tenido, como esquemas de consumo que no sean ordinarios. Es difícil como introducir este tipo de conceptos a la gente que no está acostumbrada, porque muchas veces no sabe qué usas de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos como muy poca gente que se sienta en estas barras o en las mesas, porque no es como un modelo de consumo de la gente que está acostumbrada, sino como a la mesa, con su cebilla. Claro. Y es difícil como... Claro, sí, sí, sí. Y este... Veníamos pensando justo ayer que al abrirse un cuarto en donde hay mesitas, entonces la gente puede como tener esa... Ya no se ve forzada o por lo menos a probar, ¿no? O invitada. O invitada. Invitada a probar el espacio de otras maneras. Pero bueno, eso ya también no está en nuestras manos, ¿no? A veces hay mucho que quisiéramos controlar. Claro, es como otra cosa que nos ha pasado, sino que de repente el proyecto evoluciona. Una vez que lo entregas, pues el cliente va a usarlo de la forma en que a él le parezca mejor y ya no tienes control sobre eso. Yo tengo una última pregunta para ustedes. ¿Cómo funciona esta simbiosis del proyecto entre ustedes, de este equipo que han conformado? ¿Cómo decirlo sin que suene mal? O sea, esta idea de que son hombre y mujer, pues... Yo he estado en equipos trabajando con hombres, ¿no? Y de repente hay como cierta dinámica y no sé qué. Pero sí estoy consciente que también cuando generas equipos con mujeres es realmente diferente. Sí. De nuevo, no quiero... Soy machista, pero en realidad sí hay como una... Sí hay como visiones verdaderamente diferentes. Entonces, de nuevo, sin que se tome mal. Pero sí quisieran un poco que me platicaran justamente sobre eso. ¿Cómo se sienten puestas las comprensas que implica todo esto? No sé, yo creo que más bien nuestra forma de trabajar es muy natural. O sea, cuando es entre él y yo es muy natural y es muy normal y no creo que haya como algún tipo de jerarquía en el proceso. Es más bien cuando tienes que ya expresar con otras personas. Quizá sí es un poco difícil porque, pues, si es... Como mujer tal vez tienes que poner como un poquito más como para hacerte escuchar. Y, pues, bueno, ha sido como un camino un poco difícil también como esta parte. Pero hasta eso no... Nunca he tenido como un problema mayor. O sea, por lo menos el tiempo en que hemos trabajado nosotros dos. Es como nuestra relación con los trabajadores es exactamente la misma. y por lo mismo de que, pues, ya es como un equipo más grande, tenemos, pues, como nuestra opinión es igual, es válida de la misma. Yo creo que hay varias formas de hablar también sobre el trabajo que hacemos. Sí, o sea, respondiendo a lo que nos cuestionabas, en una cuestión de género a veces sí llegamos a tener problemas, no como nosotros, como dijo ella, pero, por ejemplo, con las personas con las que tenemos que tratar a veces, pasa que es una cuestión cultural que siempre me hablan a mí. O sea, es... y es incómodo. La verdad, a veces es muy incómodo. Porque... Porque a veces yo estoy en la obra, pero le hablan a él. Ajá. Entonces, es algo que... Es que aquí hay un modelo verdaderamente muy interesante, porque casi que se esperaría, ¿no? Digo, en esta lógica machista, que tú seas el que está en obra y tú seas la que está en la oficina, aceptada, muy mona. Pero, pues, que es al revés, ¿no? Tú eres el que está en obra y tú eres el que está en la oficina. Ajá. Y a mí nunca me contestó, así nunca me quiso mandar como un presupuesto y en el momento en que le habló a él, le contestó. Sí, es una cuestión rara todavía, pero la entendemos como parte de una cultura que ya venimos como arrastrando, ¿no? Y yo creo que las cosas están cambiando respecto a eso y también tenemos esperanzas de que cambien más y también nosotros estamos trabajando para cambiarlas. Pero por ahora, pues, a veces sí nos pasa eso, que... Sí, porque no es como solo ser partidada y que, claro, porque es una mujer y entonces no me hacen caso. Así es como... Sí cuesta un poquito más porque tienes que demostrarte, ¿sabes? O sea, no es que la gente lo espere. Más allá de eso es que también son jóvenes. Y también ahí hay un tema. O sea, no lo sé, si viene uno de nuestros maestros y dice ¡Ay, no sé qué! Al bañil, lo vas a hacer así. Pues, seguramente ni siquiera lo pondría en duda, ¿no? Por la experiencia, los años, ¿no? Pero también ustedes, además de eso, es que tienen también la carga de que están haciendo sus primeras obras. Claro, claro. Sí, respecto a eso, es algo que asimilamos desde el principio. Ya sabíamos que había cosas que no sabíamos y que íbamos a tener que consultar, ¿no? Y hasta el día de hoy. Por eso te digo que en el proceso involucramos mucho a las personas que van a trabajar manualmente aquí porque ellos también, ya saben, tienen como una carga de conocimiento que nosotros no tenemos y no nos es bochornoso preguntarles, pues. Y entonces, si la regamos y ellos nos dicen ¡No! Pues, ¿sabes qué? Aquí lo puedes solucionar de una mejor manera. Pues, ni modo. O sea, lo aceptamos y ya. O si de plano su manera no nos gusta y sabemos que queremos experimentar pero que al final puede salir bien pues también les decimos ¡No lo hagas así! ¡Vamos a hacerlo así! Y, por ejemplo, el acabado de esta barra fue un experimento que hicimos con... Con nuestra tabla roja que no nos creía como que creíamos que quedara así como... como rústico. Rústico. Él les decía, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hago que se vea así? ¿Por qué no lo quieres cuido? ¿Por qué no lo quieres homogéneo? Ajá. Entonces fue como ¡No, sí, así está bien! Así, métele más de esto. Entonces fue un experimento de aquí tal y ponle y... si estuvimos visitándolo en su casa porque para empezar eso decía ¡Por qué rústico! Pero luego ya fuimos a verlo, le explicamos, le enseñamos referentes que teníamos en la cabeza o cómo queríamos que se viera y pues fuimos haciendo pruebas ya con el tiempo quedó. Entonces fueron como dos manos o tres de material para que quedara así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!